Estimadísima comunidad coral Estos dos últimos años han tenido un profundo impacto en la actividad artística que ustedes desarrollan Por supuesto muchas de ellas son negativas La casi total paralización de la actividad musical La ausencia de conciertos presenciales Y también el darnos cuenta, tristemente, de que para muchos de nuestros estados El arte y la cultura parecieran no ser prioridad Cuando todos, todas y todos los que aquí estamos sabemos que no es así Que el arte y la cultura son esenciales para el desarrollo del ser humano Pero también esta pandemia nos ha dado la oportunidad de abrir nuevas vías No solamente para la difusión de la actividad musical Sino también para la creación, el fomento a la creación musical Y un ejemplo es el que hoy día nos convoca Este primer encuentro virtual de música coral chilena Organizado por la Universidad de Santiago No me queda nada más que agradecerles y demostrarles mi profunda admiración A todos, todas y todos los compositores, arreglistas, cantantes Que van a defender estas nuevas composiciones, estos arreglos Que no hacen otra cosa más que engrandecer la música chilena Engrandecer el patrimonio musical de nuestro país Y también, por qué no, de todo el contexto latinoamericano Y en el fondo, ustedes con esta actividad están marcando una pauta De cómo no abandonar algo tan esencial como es nutrir nuestros espíritus con la música Les deseo la mejor de las suertes Y nuevamente agradezco mucho que formen parte de esta instancia Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Andrés Bahamondes Y soy director del coro USACH Elenco anfitrión de este evento Quiero agradecer en primer lugar El esfuerzo enorme que han realizado los equipos de gestión Y dirección de los coros que participan Tanto hoy como mañana Por mantener viva la actividad coral en este tiempo complejo Sabemos que nada reemplaza a la experiencia De realizar música coral con cercanía física En definitiva, esa es la esencia misma del arte coral Extrañamos eso Pero con resiliencia, esfuerzo personal y mucho amor por la música Hemos logrado encontrar formas diversas y originales De mantener a nuestras agrupaciones en actividad Un abrazo especial a cada una y a cada uno de las y los cantantes corales Sus voces y sus voluntades son el sustrato de nuestro arte Sin ustedes no hay coro Y es principalmente por ustedes Y para ustedes El esfuerzo que hacemos hoy Para entregar este evento Con la transmisión de este primer encuentro virtual de música coral chilena Estamos cumpliendo varios objetivos Que nos trazamos en el momento de su planificación Uno de ellos Fue tratar de mostrar con honestidad El panorama de lo que hemos tenido que hacer en este tiempo pandémico Creemos que más allá de las enormes diferencias Entre la forma en que trabajábamos antes Y lo que hacemos ahora Es necesario relevar la cantidad de cosas nuevas que hemos aprendido Sobre la marcha Hemos buscado nuevas formas de comunicar la música Y nos hemos perfeccionado cada vez más En los aspectos técnicos audiovisuales Que nos permiten esa comunicación Sin duda Ese es un aprendizaje que se queda en nuestras vidas Y en nuestra labor Y al que debemos sacar el máximo provecho Cuando la situación nos permita volver A los escenarios con normalidad Por otra parte Cabe destacar la diversidad existente Entre las distintas agrupaciones Que nos acompañarán en estos dos días Escucharemos desde coros infantos juveniles Hasta agrupaciones integradas Principalmente por adultos mayores Conviven en este mismo espacio Profesionales del canto lírico Y personas que se inician hace poco en el mundo coral Escucharemos trabajos patrocinados Por importantes instituciones educativas o culturales Y también otros nacidos del más puro impulso independiente Nos acompañan De una manera que la presencialidad Probablemente no nos habría permitido Coros de varias ciudades de nuestro país E incluso un trabajo proveniente del extranjero Esa es la belleza de la comunidad coral Quisiera agradecer al tremendo equipo artístico De gestión y de producción Del departamento de extensión USACH Que con su trabajo No solo permitieron que este evento se realizara Sino que también colocaron en él Todo su talento y su cariño Antes de terminar esta reflexión Quisiera hacer un sentido homenaje A nuestro querido maestro, amigo y colega Santiago Marina Acuña Quien partió de este mundo hace ya casi tres meses En otras circunstancias Sin duda estaría acompañándonos en este evento Como siempre lo hizo A él va dedicado nuestro trabajo de este 2021 Y especialmente este encuentro coral virtual Espero de todo corazón Que disfruten de los bellos trabajos Que escucharemos y veremos a continuación Hola a todos y todas Mi nombre es Simón Sotomayor Y soy el compositor de la pieza Que vamos a escuchar a continuación Esta pieza está inspirada en un poema De Gabriela Mistral Que habla sobre la dicotomía del ser Estas dos fuerzas opuestas Que nos componen a un nivel No solamente emocional Sino también espiritual Por eso, a través del poema Gabriela nos cuenta su experiencia Viviendo con estas pulsiones De lo divino, de la vida Y pulsiones de muerte O de la oscuridad que llevamos dentro A nivel musical La obra es una canción Más bien pastoril Permite muchas áreas expresivas Mucho rubato Pero precisamente está pensada No como una forma de sentirnos torturados Por nuestra naturaleza Sino, a mi parecer, es un modo de conciliarnos Con esta dicotomía Es por esto que a través de una melodía dulce Pero sumado a armonías Extendidas y contenciones Vamos a escuchar una obra Con un lenguaje más parecido A las canciones latinoamericanas Del siglo XX Esperando que disfruten mucho Esta obra interpretada por el corusach Los invito al estreno De Dos Ángeles Con texto de Gabriela Mistral Y música de Simón Sotomayor Espero que les guste mucho No tengo solo un ángel Con hora estremecida El ángel que da iluso Me besen como el mar Me besen las dos orillas Me besen como el mar Me besen las dos orillas El ángel que da iluso Y el que da la agonía El de alas de volantes Y el de alas vivas Y el de alas vivas Y el de alas vivas Yo sé cuándo amarece Cuándo a elegirme el día Y el de color de llama El color de ceniza Y me estoy como otra A la ola contigo Y me estoy como otra 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 A la hora concreta Solo una vez moraron Con las alas unidas El día del amor El día del epifanía Se juntaron en una Sus alas enemigas Y anudaron el mundo De la muerte y la vida Y anudaron el mundo De la muerte y la vida Hola, mi nombre es Cristófer Osorio Y soy el director de Rayín Quitral, Ensamble Vocal Agrupación del Colegio Artístico Sol del Illimani A continuación les presentaremos una obra compuesta en 1999 Hijo del Sol Luminoso Obra del gran músico, artista y compositor Joe Vasconcelos Esta obra habla de la conexión entre el ser humano Lo que nos rodea y nos envuelve Sentirse parte de un todo Cuidándolo, cultivándolo y contemplándolo El arreglo instrumental está a cargo del músico y profesor Sergio Ramírez Y la edición de video por el profesor y músico José Miguel Guerra Quiero dejar con ustedes entonces a Rayín Quitral, Ensamble Vocal Con la obra Hijo del Sol Luminoso De Joe Vasconcelos Gracias por ver el video Hijo del Sol Luminoso Poderoso, talentoso Hijo del Sol Luminoso Es tan crioso Hermano del Áfricano que llegó de muy lejano Y conmigo sufrió Cancelo a la obra Hijo del Sol Luminoso Avril Enseñando a la obra Hijo del Sol Luminoso Música Música Con mi gente americano, seas muy consciente, con tu pecho ancestral. Música 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 Hola, mi nombre es Patricio Álvarez y soy director del Ensamble Vocal Alicanto. En esta oportunidad les interpretaremos el Salmo 1 del compositor chileno Alfonso Leng. Esta obra fue escrita en 1941 y contiene textos del Salmo de David del Antiguo Testamento. Este es uno de los tres corales que el compositor creó. Alfonso Leng nace en 1884 y fallece a los 90 años en 1974. Es uno de los artistas que forma parte de organizaciones fundamentales para el desarrollo de las artes y la música a principios del siglo XX, como son la Agrupación de los Díaz, la Academia Ortiz de Sárate y la Sociedad Baja. El estilo de Leng corresponde al postromanticismo alemán y tiene algunas reminiscencias del impresionismo francés. Quiero dejar con ustedes al Ensamble Vocal Alicanto, interpretando Salmo 1 de Alfonso Leng. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 cuarteta, narra, en la primera estadía del artista en Europa, su entrevista con Michel Faré, director del Museo de Artes Decorativas de París. Dejo con ustedes mi versión a cuatro voces mixtas interpretado por el ensamble Infinito, dirigido por la maestra Verónica Rivas. ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Así listo! ¡Agaya ha! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Máximo Caviere Citorriaga, director de la coral Amichi, y les vengo a presentar la versión coral de Caliche, cueca nortina de Catalambo Albarracín, compositor del siglo pasado, quien compuso esta cueca más o menos en los años 60 y fue grabada por el grupo Cuncumen en 1962. La versión coral es de Aránguiz y la vamos a escuchar cantada por la coral Amichi. Un saludo cordial para todos ustedes. ¡Que la disfruten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! En esta casa te alumbra el sol, duérmete en mi alma junto a los dos, ¿Quién está mirando? En esta casa te alumbra el sol, duérmete en mi alma junto a los dos. Desde las nubes a jugar con la niña, marecitas de gloria, cuna del sueño, como endulza la vida, como lentidia, y como cora será blandita, como solo no verás, se alegra el alma. Niñita y amiguerume Hola, mi nombre es William Childe. Yo hice un arreglo coral de la canción de Violeta Parra, La Jardinera. Quisiera destacar lo profundo que llega Violeta Parra al fenómeno folclórico. En términos de texto, ella va a cultivar la tierra, de manera de que las flores de su jardín sean sus enfermeras. Y no solo para sus dolores, sino también para su pasión. Y además ella toma de un juego muy antiguo, donde deshojando las flores del manzanillón, dice Me quiere mucho, poquito, nada. Ahora, respecto de la música, también es bastante impresionante su ahondamiento en el folclor. Porque esta canción, La Jardinera, parece que no tuviera autoría. Sino que fuera una canción heredada del folclor, heredada sin autor o autora conocido. Entonces, la verdad es que ella tiene un logro muy, muy grande en torno a lo folclorico. Dejo con ustedes entonces al grupo Safi Cuarteto Vocal, interpretando La Jardinera de Violeta Parra. La Jardinera de Violeta Parra La Jardinera de Violeta Parra La Jardinera de Violeta Parra. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Cerda, del Ensamble Manifiesto. Les quiero presentar la canción Plegaria a un labrador, de Víctor Jara, en un arreglo coral mío. Bueno, desde que nos juntamos como Ensamble Manifiesto, luego del despertar de octubre del 2019, hemos querido ser parte activa de las demandas sociales que aún seguimos exigiendo para nuestro país. Creo que hay palabras claves que pueden resumir o sintetizar de buena forma este sentir. Dignidad, justicia, y por ahora me quedo con esas dos. Junto a Víctor queremos decir a todos, levántate, que juntos iremos unidos en la sangre por un Chile digno. Dejo con ustedes a Ensamble Manifiesto con la obra, la canción Plegaria a un labrador. Ensamble Manifiesto con la obra, la canción Plegaria a un labrador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Música Levántate y mira la montaña De donde viene el viento, el sol y el agua Tú que manejas el pulso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Llevántate y mira de las manos Para crecer estrecho a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Llevántate y mira su vida En la miseria Dános el reino de tu especie En la miseria En la miseria Sopla como el viento de las flores de la quebrada Limpia como el fuego del cañón de mi fusil Llevántate y mira la montaña Llevántate y mira de las manos Para crecer estrecha la nuérgala Juntos iremos unidos en la sangre Amor ahí en la hora, me muestra por el día de hoy Amén, Amén 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 ¡Venga a ver que la muerte se tiene! ¡Bienvenido Señor viento! ¡Y soplar, y soplar, y soplar, y soplar! ¡Bienvenido Señor viento! ¡Y soplar, y soplar, y soplar, y soplar! ¡Y soplar, y soplar! ¡Y soplar, y soplar, y soplar, y soplar! ¡Y soplar, y soplar! ¡Y soplar, y soplar, y soplar! ¡Y 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 ¡Gracias! ...por el compositor y académico nacional Pablo Delano, quien musicalizó este hermoso poema de Gabriela Mistral, cuyos versos plasman la vulnerabilidad e invisibilidad por la que muchos niños y niñas pasaron y pasan. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 y compositor. Les quiero presentar la obra Arriba en la Cordillera, que compuse en el año 1965 y que narra la historia de un grupo de arrieros que viven en la cordillera de los Andes, los contrafuertes de la cordillera de los Andes, y que se ganan la vida como robando ganado argentino porque lo han despojado de sus tierras en Chile y no tienen donde sembrar, donde criar su ganado y de qué vivir. Esta obra ha sido muy, muy grabada y muy difundida en toda América Latina e incluso en Europa. Por lo tanto, quiero dejar con ustedes al coro estudiantil de Paredones, con la obra, con esta obra Arriba en la Cordillera y, bueno, pienso que hay que escucharla a ver qué sucede con esta versión nueva. Arriba en la Cordillera y, bueno, pienso que hay que escucharla a ver qué sucede con esta versión nueva. y volver callando los atajos del silencio y cortar con las orillas de los bajos complejos y volver a todos los días por entre heridas y cerros la riudada en su lugar, la marisola en la tierra y volver a vivir esa noche, a tomar al calado ajeno junto al paso de atacar con la entrada del invierno y volver a vivir esa noche, a tomar al calado ajeno y volver a vivir esa noche, la marisola en la tierra y volver a vivir esa noche, la marisola en la tierra y volver a ir a conseguir atender del invierno O-o-o-o-o, o-o-o-o, o-o-o-o-o. O-o-o-o-o, o-o-o-o-o-o. Los ángeles Santa Fe, vuelan hombres que vieran, hasta las penisas la llegaban. Al menos, buscando al cuadrero, Mi madre escondió la cara cuando el no volvió deseo. Y mi baila cordillera la noche empleaba sus sueños. Y mi cuidaba de su su mano porque le danza hermano. Y mi baila cordillera la noche empedida y de que zabaardo manejome las viajes de la noche. Y mi baila cordillera la noche empleaba sus sueños. Y mi baila cordillera la noche empleaba sus sueños. Con tu orgullo me querría, si ahora llegará, salvemos. Pero el viento no va a salir, donde se curdió mi miedo, pero el viento no va a salir, donde se curdió mi miedo, pero el viento no va a salir, donde se curió mi miedo, pero el viento no va a salir, donde se curió mi miedo, y si ahora llegará, salvemos. Gracias por ver el video.